Tenemos una sola misión ¿Y sabes cuál es la misión, señores congresistas? Gracias, gracias, gracias Señora Dina, señores ministros inectos, incapaces La misión es sacarlos a patadas a ustedes Darnos el gusto, el placer De votarlos A patadas ¿Saben para qué? Para que el próximo gobernante o los próximos funcionarios O congresistas No se atrevan nunca más a meterse con el pueblo No se atrevan nunca más a robarle No se atrevan nunca más a menospreciarlos A humillarlos y a hacer leyes a su medida ¿Cuándo deberías defender? ¿Cuándo usted debería defender al pueblo? A nuestro país Ese compromiso han hecho, pues Cuando han sido, caramba Como postulantes para los policías No es solamente a ganar y dicen Retrocede, retrocede No puedes ingresar a la plaza, vea ¿A quién van a servir, carajo? Van a servir a los chilenos y a mí Si, carajo, de mis bolsillos Estoy bajando todavía, carajo Mi ingresión, carajo Saco mi moneda en el... Digo, acá está mi impuesto Por haber comprado una cajita de fósforo De ahí tienen que ganar mis hijos policías De ahí tienen que ganar los catedráticos De ahí, de ahí tienen que ganar estos cómodos que están en la gobernación regional De ahí, acá seguramente hay profesores De ahí tienen que ganar, carajo, los profesores Los catedráticos Porque acá, carajo, no son productores Yo ahora último, carajo, he cosechado la papa, carajo, he traído, carajo, en cargas ¿Por qué? Porque lo meto en la mano Yo soy la productora No ustedes, no hagan a mi lampa, pico, carajo He comichado, o sea, hasta que están esperando de mi bolsillo Y carajo, defiende mi pesadillo No hay forma de continuar en lo que estamos Si sube cualquiera de estos infelices Que dice que son la solución Señor Carlos Álvarez, por favor Sabe usted gritando así, ala, ala ¿No? El que dice que está muerto, pero capaz que está de parranda ¿Qué sabe usted? De seguridad, de mineros, de economía Hoy sábado 6 de mayo del 2023, hermanos Los están votando Carlos Álvarez, los está votando el pueblo Se acaban de echar agua a ustedes, amigos, hermanos El pueblo está rechazando a Carlos Álvarez Ustedes están apreciando, compatriotas, así es El pueblo está votando a todos los traidores de la patria Eso es lo que estamos apreciando Los están desalojando ya prácticamente de la plaza San Martín Le está cayendo de todos, botellas, todos le caen, hermanos Fuimos pocos, es cierto, para qué mentir No fuimos más de 200 ¡Te gustan los verdes! Nuestro compatriota y amigo ¿Ya lo conocías? Claro, por supuesto, lo conozco Por supuesto, nos conocemos Le hablaba de ti, inclusive, de que tú siempre has hablado De que las marchas a veces no tienen mucho fundamento Mucha razón de ser Como que a veces el objetivo no es tan claro Sin embargo, tú siempre hablabas del paro nacional Tú siempre hablabas del boicot De la Asamblea Nacional Que son unas técnicas distintas a conseguir Objetivos sí, claramente definidos Y pareciera en este momento que el pueblo Así como que en todas sus tentativas Y marchas y contramarchas Está llegando al camino correcto O al camino más o menos que da resultados En otras palabras Disparen Maten Su aumento de sueldo está garantizado Todo solo informado a la corte Con todos Los lazos Las fotos Vídeos Donde él está registrado Perú Es Una pesadilla política Y se lo he hecho bien claro A la corte Y todavía dijo que él venía En nombre de la presidenta A decirles Que les aumentaba el sueldo La policía está corrupta Hay muchos sociópatas Porque hay que pagar para ingresar Porque sabes que te van a dar coimas Y deben haber agentes Conozco un par El mayor Hilario Y un hermano de Cusco Que tuvo que enfrentarse Porque lo empapelaron por su puesto Y yo mandé su casa a la corte Yo cuando vi a Chibolín Que vino a buscarme Vi a otro Chibolín De estos cuatro o cinco años O seis El Chibolín de hoy Es un Chibolín con fortuna Entonces Estamos mostrando A dos personajes Que ya no tienen nada que ver Con el mundo del espectáculo Para mí Son operadores políticos Y como operadores políticos que son Ofenden al pueblo Todas las noches Mostrando su riqueza Y su dinero Porque lo que ellos añoraban En su vida Era tener dinero Para escalar En esa horrorosa Pretensión De querer ser aceptados Por las Vamos a llamarle Por la élite limeña La élite huachafa Que va incorporando A estos personajes menores Para ser los suyos A cambio de Tenerlos como piezas Fundamentales en sus pretensiones políticas Esto para mí es la señora Magali Y esto es para mí Chibolín Dos personas que han pervertido La política y el alma de este país Porque la señora Magali Que hace Expresa Demostración de su riqueza De su belleza No importa De su belleza Está bien Pueden sentirse bella Pero de su riqueza Mostrando carteras Que valen 20 mil dólares Según ella Relojes que valen No sé cuántos Y Chibolín Hace lo propio Todos esos Mermeleros Medios de comunicación Que ya han perdido Credibilidad Y que le dicen Señora presidenta Señora ¿Por qué no eres Más acucioso? Señor César Gildebrandt Que le dices Señora presidenta Dejemos nomás Que sigan gobernando Entre prostitutas Y criminales Entre ladrones No No importa No importa Hay que continuar Nomás Pero han matado 80 peruanos No importa No importa Hay que seguir Nomás Por el bien De los demás Eso han logrado Han logrado Que el Perú Despierte De este largo sueño De este largo Letargo Así que así Sigan Metiéndonos Tratándonos De meter Una psicosocial En los medios De comunicación A Haciéndonos Dudar No, ya no hay dudas Nosotros estamos Del lado correcto Y el lado correcto Es Que estamos Unidos Tú que eres Comerciante Tú que eres Bodeguero Tú que eres Ama de casa Tú que eres Niño Tú que eres Joven Tú que eres Vendedor De caramelos Vendedor ambulante Tú que eres Transportista Tú que eres Profesor Porque nadie Está a salvo ahora Acá ¿Sabes por qué Lo ponen? Porque su gente Ha pagado Dinero A Ipsos Ipsos Nunca te saca En primera plana Si no pagas Dinero Eso es la verdad Y el fujimorismo Compra las encuestadoras Por eso Se pone Adelante Ese 12% Supongamos Que lo quiere En Lima Pero en provincia Nadie te quiere ¿Por qué no vas A Pulo? ¿Por qué no vas A Ayacucho? ¿Por qué no vas A Huancavelica? ¿Por qué no vas A Yungullo? ¿Por qué no vas A Zángaro? ¿Por qué no vas A Juli? ¿Por qué no vas A Juliaca? Y ahí es un mitin ¿Por qué no vas A Alequipa? Huancavelica ¿Por qué no vas? Cusco ¿Por qué no vas? ¿Sabes por qué No vas, señora K? Porque te botan Las patadas De allá Te botan De allá Tu bastión Está acá Pero en San Isidro En San Borja Y algunos De la periferia De Lima Por eso Ipsos te pone Entonces ¿Por qué es esto? Esto puede Antes Pudiese haber causado Un impacto psicológico Entonces la gente Diría Mira a Keiko Hay que apoyar a Keiko Esa era misión Pero no Esto es engañoso Esto es vano Esto es útil Esto es patuo Esto es apócrifo Esto es palaz Esto es mentiroso Hiciste todo mal ¿Ya? Este plan Que tenías tú Este Listo para ejecutarlo Cometiste errores Porque eres idiota ¿Ves? El idiota Comete un montón El choromonce ¿No? El choromonce Que roba aquí Vende al frente Ipsos No funciona Funciona cuando le pagan Eso es la verdad Acá está Ipsos Mentiroso ¿Cuánto dinero recibes Carajo Para ponerlo en la cabeza? ¿Cuánto? Esta es manipulación Pero una manipulación Absurda Tonta Estúpida Porque la gente sabe Perfectamente Que las encuestoras Nunca dicen la verdad Sino que favorecen A las organizaciones Criminales Lo que están con ellos Entonces de los siete Estaban los siete Ahí sentaditos Y ellos al ver Que Se manifestaban todos Y dijeron Ah vamos a perder A la hora que dijeron Bueno vamos a votar Lo que hicieron fue Pararse Y largarse La misma Luz Pacheco Que hoy Funge De Presidente Al Tribunal Constitucional Lo ha salido a decir ¿Por qué? Porque a la hora Que ellos han votado Con cuatro Ya ganaron Y ¿Qué era lo que Ganaron? Los cuatro Que votaron Votaron a favor Del Poder Judicial Los cuatro Le dijeron al Congreso No tienes la razón Declaramos infundado Tu peligro Las coincidencias Que tenemos Con el mayor Rafael En algunos aspectos Tienes toda la razón El pueblo Ha entendido Que Si bien es cierta Su buena voluntad De hacer marchas Pancartas Y arengas Al no afectar Económicamente Al codicioso Tirano Cuando el pueblo Ha hecho un paro Como salió Adrián Zen En la televisión De señal abierta A decir Que terrible El paro Ha hecho perder Miles Pero miles ¿A quién? Al pueblo No A los ricos A los explotados Claro ¿No? Y la Incluso Mónica Delta De la televisión Mermelera Salió a decir Claramente Que cómo Pueden parar O sea Defendiendo Que no haya paro ¿No? Pero ¿Por qué no marchan? Porque hagan marcha Hagan cantos Arengas Pero paro no No señor El pueblo Tiene que hacer Lo que les haga sentir A ellos En otras palabras El pueblo Tiene que hablarles A los codiciosos En el idioma Que ellos entienden El idioma De la pérdida De la plata Entonces esta huachafería En un país pobre Crea Una división enorme Entre los huachafos Que son estos Y Los que aspiran A ser como ellos Huachafos como ellos Porque lo que ellos Venden es la huachafería Es decir Yo ya con plata Mostrando mi piscina Mi casa Mi joya Mi cartera Que me regaló Chibolín Los viajes Que hago a Miami Porque para ellos Ir a Miami Era como Conocer el mundo Porque el huachafo Lo primero que quiere conocer En Miami Pues Porque cuando conoces Miami Ya eres distinto Y si te compras Un departamento en Miami Y lo muestras Ya Olvídate pues Entonces son imitadores De alguna manera De Jaime Bailey En ese estado Y Jaime Bailey De otro estado Social Económico Intelectual Obviamente Pero Estos dos personajes Que estoy mostrando en pantalla Han destruido En parte ¿No? La democracia en el país A eso llego yo Finalmente Y ustedes dirán ¿Por qué Ricardo Si Magali? Porque Magali Fue la primera mujer Que se atrevió A meterse A la cama De una pareja Y destruir un hogar Según ella Para defender A la pobre mujer Que el marido La estaba engañando Todo eso Ha hecho Magali En la televisión Licencia para matar Bru Willis En mujer Licencia para matar Ella tuvo licencia Para matar honras No conforme Con matar honras Decidió mostrar Su riqueza No conforme Con mostrar Su riqueza Mostrar su Belleza Pero no pueden hacer Nada con su alma Porque el alma De estas dos personas En sí misma Creo que sufren Una enfermedad Que no tiene cura Esa es la realidad Del Perú hermanos Un video de un minuto Y en una imagen De lo que es el Perú Para los peruanos En eso se ha convertido Este es el reflejo De nuestro país Ahora Ahí lo tienen Un niño Viendo como su mamá Es arrastrada Por los suelos Por trabajar Y el pueblo Tiene todo el derecho De que si están Perdiendo la vida Y el Estado No cumple sus funciones Y no actúa De una manera eficiente Pues al paro Al paro Y entonces Cuando las manos De los peruanos La fuerza laboral Deje de servirles A ellos Para sacar el oro Que al fin y al cabo Se lo llevan al extranjero Entonces ellos Comprenderán Que si no hacen Un trato con el pueblo No van a poder sacar Lo que pretenden Porque se orina El carajante Los benecos Y el caramba El topo El topo El topo Alto carajo El sicariato Los señores policías Y tenemos que organizar Su ronda campesina Carajo Usted dame tu arma Y tengo que Carajo Hacer retroceder A la delincuencia Carajo No me voy a orinar Carajo Carajo Porque así se entrega La vida A una madre Defendiendo A su pueblo Históricamente Por eso existe Micaela Bastidas Por eso Por eso No haría Parado De mi hielo Carajo Esta gente Esta gente codiciosa Se vende la patria Tiene miedo Al pueblo Porque los reclamos Del pueblo Se dirigen Hacia el cambio Del sistema Económico Hacia el cambio Del sistema En sí Del sistema Neoliberal Para pasar A una democracia Directa Donde el pueblo Tenga voz y voto Participe Y sea capaz De fiscalizar Para terminar Voy a decir Porque voy a cantar Himno nacional Seguridad Me están diciendo Esta analfabeto No sabe cantar Porque no soy libre Por carajo Como voy a decir yo Somos libres Si esta señor policía Ni siquiera canta Somos libres Canta Mediocrimente Al final No cumple nada Lo que está haciendo Gracias Envestir Al pueblo De autoridad Facultado Constitucionalmente Para que cuando Estén sacando Desfalcando Robando Pueda acercarse Con sus debidas Credenciales Como comunidad Y decir Señor Me pare ese camión Que está sacando tierra Voy a hacer una prueba De campo Quiero ver Que hay adentro De ese camión Dice que se está Llevando cobre A ver Señor Ante el fiscal Ante las autoridades Hay cobre O hay otra cosa Hay oro Queda detenido Ese camión En nombre Del pueblo peruano Así como hacen En Suiza Como hacen en Suecia Como hacen En diferentes países Que tienen democracia directa Dicen a la gente Dicen a la gente Yo soy bella Yo soy hermoso Yo ya no soy chibolín Me molesto Si me dicen chibolín Yo soy el señor Andrés Surtado ¿Por qué digo Todo esto? Porque es parte De la política Los dos son Fujimoristas Con vitos Y confesos Los dos son Admiradores De Keiko Admiradores De Alberto Fujimori Admiradores De Vladimir Montesinos Y los dos Están en la televisión Gracias al Fujimorismo Tuvo que ser El gobierno El que dio Órdenes A los dueños De los canales Que este tipo De personajes Tienen que estar En la televisión Porque es parte De la estrategia De demolición De la nación Como nación Sin valores Sin principios Sin nada Que podamos dejar A nuestros hijos Si es que no tienes dinero O sea Si tienes dinero Te puedes permitir Todas estas huachaserías Y ahí viene El tema político La derecha y la izquierda Si tú le preguntas A Chibolín Si es de izquierda Te voy a decir Que de ninguna manera De izquierda Era cuando era bailarín Ahora ya es de derecha Y Magali Medina Cuando Trabajaba en Huacho Era de izquierda Trabajaba en una Revista de izquierda Y sus comentarios Eran de izquierda Pero una vez Que tienen dinero Se olvidan De donde provienen Se olvidan Quienes fueron Y Funcionan Capaces de todo Desde la operación Política A las cuales Se les encomienda Una operación Yo estoy de acuerdo Con el paro Es un Paso adelante Que ha dado La población Que Ha comprendido Que marchas Van A ser útiles Apoyando el paro Y si a eso Le aumentamos La cereza Del pastel El boicot El día del paro No vamos a los supermercados Sino que Nos vamos a los mercados O antes del paro Compramos Cambiamos Todo lo que es De la industria Insensible De la industria Alicorp Fideos Snacks Harinas Todo lo que producen ellos Durante días No lo compramos Y nos vamos al mercado A comprar Yuca Camote Papa Choclo Plátano Avellaco Mi Oyuco Mi Maca En vez de avena Empacada Transnacional Compro mi kiwicha Compro mi quinoa Y vas a ver Como 34 millones Que dejan de comprarle A esta gente Le hacemos un terremoto económico Que van a negociar Con el pueblo Y como eso es lo que hace el dinero Corrompe Porque saca lo peor De las personas Por eso es que ven aquí En nuestro país ¿No? Una sarta de idiotas Que miden el éxito En función De las cosas que te compras Que tienen que hacerla Con la inteligencia Que ambos tienen Porque no voy a discutir Que no son personas Hábiles Porque ya crearon Esa moda Del insulto De la bajeza Y de mostrarse Con riqueza Entonces Magali En una noche Puede terminar Con la vida de alguien Que ella decide terminar O alguien O alguien Que le dice Que termine con esa persona Porque si Magali Medina No cumple su función Operativa Magali Medina No sirve en la televisión No sé si me explico Si tú a Magali Medina Mañana la pones A entrevistar Seriamente Seriamente No sirve Porque no tiene léxito Porque no tiene preparación Porque no tiene cultura Porque no tiene Lo que se llama clase La clase No se compra No hay academia Ni cirujano plástico Que te quite La raíz Porque si a Magali Mañana la pones A leer noticias No dura un mes Magali Medina Y Chivolín Son los primeros Que hablan de moral Y ocurre algo parecido A lo que hizo Fujimori Que se fugó Y creo que Magali Va a terminar muy mal Porque sus nexos Con Chivolín Son De probarse Que Chivolín Habría cobrado Un millón Por hacer Una operación Ilegal Y esto Haberlo sabido Magali Y no haberlo dicho Magali estaría implicada En lo que puede llamarse Una organización criminal Porque si Magali Viajó Con las hijas De Chivolín Compró Todas estas carteras Tiene departamento En Estados Unidos Tiene esto El canal de televisión Del fantasma Ángel González Tendría que Justificar Y decir Cuál es el sueldo De Magali Medina Para que esta señora En 20 años De televisión Haga una fortuna Inconmensurable Según ella Lo muestra todos los días En la televisión Peruana Magali Medina Estaría comprometida Con Una presunta Organización criminal Que manejaba El oro Que han estado Actuando A sabiendas De lo ilegal De esta profesión Que da millones Que es El blanqueamiento De dinero Esto sería Para mí Algo lamentable Por un lado Porque yo no le deseo Mal a nadie Pero creo que ellos Se lo ganaron A pulso Y como te compraste Tu departamento Eres un hombre exitoso Por eso es que Cuando ustedes cruzan la calle No van a cruzar la pista Y el idiota Que viene con su carro Acelera para que no pases Porque él quiere pasar Porque él es el hombre exitoso No es que se compre un carro Entonces es un hombre exitoso Acá de verdad Tenemos que levantarnos Con fuerza Con todo lo que tengamos Porque esto se trata Ya de una guerra Declarada Por parte Por parte De esta Organización criminal Keiko Fujimori Es la que está Administrando Todos estos desechos Me atrevo a preguntarte Algo sobre ese tema Nomás antes de pasar Con el mayor Hilario Claro Yo me pregunto El BCP Que siempre está aliado A Fujimorismo Apoyado Hay pruebas de eso Si o no Financiación Entonces ¿Qué te parece esto de Informar O orientar a la población Para que Saquen De sus cuentas Del BCP Y lo coloquen En el Banco de la Nación ¿Perderían dinero Si es que van Al Banco de la Nación? Porque Hasta antes Del año 2000 Tenías una excusa Para quedarte bruto Tenías una excusa Ya Pero desde que salió El internet ¿Cuál es la razón Para que seas tan idiota? ¿Cuál? Para empezar Se dio un acto patriótico Y muy inteligente Porque tú estarías Desfinanciando Le quitarías movilidad A estas personas Que han demostrado En la práxis Ser insensible Ser indolentes Al sufrimiento Y a los muertos Que ha tenido el pueblo Y ellos Al pasar su dinero De estos bancos grandes Hacia el Banco de la Nación Le darían un mensaje Muy poderoso A esta gente Que empiece a actuar Con ética Y no se olviden Que ahora Va a salir Tema barato El pueblo En Gamarra En Gamarra Porque Gamarra Porque Gamarra Está haciendo Paro tributario No se olviden Del paro tributario Que está promoviendo Gamarra Eso es mucho más Inteligente ¿Ya? Porque estos miserables De los policías Y todos estos burócratas Cuando llegue Fin de mes Si no tengan Para cobrar Ahí los vamos a ver Protestando Carajo Porque salen a protestar Porque tienen aumento ¿No? Y nosotros Los que no estamos En la planilla del Estado ¿Cómo pedimos un aumento? Así que hermano Lo único que nos Pida Es ya organizarnos Todos unidos Y levantarnos Con Con todo Con lo que tengamos Acá Ningúnas elecciones Va A solucionar Los problemas Derechos humanos Defensoría del pueblo Nadie Porque todo está Corrupto Es una organización Criminal Entiendan Las transnacionales Y los grupos de poder Y los financieros Cometen un No Participan De los beneficios De la nación En Beneficiar A lo social O sea Tú estás en un país Y lucras Pero solo sacas provecho ¿Y dónde está tu parte social? ¿Dónde está tu agradecimiento Al pueblo A la nación Por el hecho de que tú Estás invirtiendo Y ganando? ¿Cuál es tu manera De agradecerle al pueblo? Darle una partida De algunos millones De dólares A una organización criminal Que es un partido político Como el que acabas de mencionar Esa es la manera De comportarse Esa es una forma ética Ante ese sabotaje Que hacen estas Gentes indolentes Hay que hablarles En su idioma Hagámosle boicot Contra el sabotaje De ellos Contra el desarrollo Del Perú El boicot ¿Y cuál es el boicot? Como es el boicot Es un acto ético Que identifica Conductas malvadas De las empresas Y de los grupos de poder Dices Bueno Todos juntos Como población Les vamos a hacer sentir A ver Que 10 millones de peruanos Saquen su dinero Del banco OBSP No Que no lo soportarían Ni un día Ganaríamos la batalla Si llegamos a esa madurez Ganaríamos todas las batallas Porque ese es el lenguaje Del dinero Porque estos medios Alternativos Como este Están tratando De explicar Esa situación De lo que intentan hacer Y nunca hemos lanzado Una látega lacrimógeno Y en otros países Donde asesinan A mansalva A los A los manifestantes Caían Entonces uno se da cuenta Que todo esto De la comunidad internacional Y todo esto De las organizaciones internacionales No son los que lo pintan ¿Lo sabía yo hace dos años? No, no lo sabía Pero lo sé Ahora sí lo sé Y ahora con esto Lo que pasa ustedes Ya lo saben también ¿Qué pasa si no? Gracias.